Estimados colegas, un saludo cordial. Vamos con el tema ya número 5 de la materia de neurología. Y pues vamos a tocar este tema muy importante, bastante frecuente en nuestro día de vivir en la parte médica, que es el traumatismo cráneo encefálico y el traumatismo medular. Vamos viendo ¿Qué es el traumatismo cráneo encefálico? Pues se va a dar una lesión primaria y una secundaria, pero con esas dos lesiones vamos a entender bastante bien el concepto. Es un traumatismo en la región cráneo encefálica que se da sobre todo por movimientos de aceleración y desaceleración o traumas directos que producen una lesión primaria, que va a ser la muerte neuronal, que va a repercutir en una lesión secundaria, que son ya las secuelas producidas por estas lesiones primarias. Ahora, ¿qué nosotros necesitamos saber muy bien? Si es que me tengo que acordar algo de traumatismo cráneo encefálico de cara al día del examen, es el concepto, o sea, las lesiones primarias y secundarias, que es una lesión neuronal y que se produce una secuela posterior, pero que nosotros tenemos que abordar al paciente de acuerdo a su gravedad. Y para ver la gravedad tenemos que ver el déficit, o bueno, la escala de coma de Glasgow, para ver el déficit neurológico que tiene el paciente. Tenemos que acordarnos, siempre de la parte motora primero, porque va del puntaje del 6 al 1, luego nos vamos a ir a la parte verbal, que va a ir del 5 al 1, y de la parte ocular, que va del 4 al 1, así es mucho más fácil acordarnos, ¿no? Por ejemplo, la respuesta motora, ¿qué nos vamos a acordar? Movimientos espontáneos, que vamos a acordarnos que localiza el dolor, respuesta en flexión, respuesta en extensión, y que no hay respuesta, ¿no? Y vamos a ir puntuando al paciente de 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, movimientos normales, 6, 5, localiza el dolor, retira ante el dolor, respuesta en flexión, respuesta en extensión, de 6, 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta verbal, ¿cómo va a ser? Si lo que está hablando el paciente es apropiado, vamos a acordarnos, si es entendible, si es inapropiado, o es incomprendible, y lo vamos a ir catalogando de 5, 4, 3, 2, 1. Espontánea y normal, que va a estar desorientado, inapropiado e incomprensible, 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Vamos viendo la respuesta ocular, si es espontánea, si es a la orden, o solamente al dolor, y vamos a dar el puntaje de 4, 3, 2 y 1, si es que no hay respuesta. De acuerdo a la escala de coma de Glasgow, nosotros vamos a catalogar a los pacientes de la siguiente manera. Vamos viendo. Tenemos que ver el puntaje que hemos obtenido. De 13 a 15 puntos de Glasgow es un TEC leve. El paciente no tiene muchos problemas. Se puede abordar, tiene que estar en observación y no hay más. De 9 a 12 puntos es un paciente que yo ya tengo que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Hay que realizar una tomografía Excel computarizada de ingreso, tenemos que tener un control hemodinámico estricto, realizar tomografías Excel computarizadas de control. Y menor o igual a 8 puntos, y es un TEC grave, que tenemos que tener un manejo más específico, que lo vamos a ver en un momento. Valoración. Todo paciente que tenga traumatismo craneoencefálico, se debe evaluar de acuerdo al protocolo que ya sabemos nosotros, el ATLS, o sea, tenemos que ver el ABCDE, ¿no? Tenemos que ver la vía aérea, tenemos que ver si es que hay una buena ventilación, tomar en cuenta la circulación, tenemos que ver el déficit neurológico, y también la parte de exposición. No tenemos que olvidarnos, siempre se sigue el protocolo del ABCDE. La exploración neurológica tiene que ser detallada, y tenemos que buscar sectores neurológicos comprometidos, y ver la gravedad de los mismos. Los estudios de elección, bueno, van a ser la resonancia magnética nuclear, y la tomografía axial computarizada, sobre todo la tomografía axial computarizada. Ahora, ¿cuáles son las lesiones secundarias más comunes a un traumatismo encefalocraneano? Puede haber un daño axonal difuso, en estas las tomografías axiales computarizadas son normales, pero el daño neurológico es irreversible. Ya, en un principio es normal el TAC, y luego tiene características peculiares, pero el paciente permanece en coma. Puede haber una contusión, o sea que es una lesión intracraneal focal, y que al lado de la lesión hay edema, está rodeada de edema. Ya, esta lesión puede evolucionar a un hematoma. Puede haber un hematoma intracraneal, es una lesión bastante bien definida, es hiperdensa, se encuentra en el parénquima, y sobre todo va a afectar a los lóbulos frontales y temporales. Puede haber un hematoma epidural, esta lesión también va a ser hiperdensa, su característica que es biconvexa, no va a rebasar las suturas, y la mayor parte se da en el sector temporal por la rotura de la arteria meningia media. Puede haber un hematoma sudural agudo, que se da también, si ese hematoma va a ser una lesión hiperdensa, tiene esa forma característica de semiluna que vamos a ver en un momento, y que, bueno, son comunes también, pero tiene un peor pronóstico que el hematoma epidural. Y puede haber la hemorragia subaracnoidea. Esta hemorragia subaracnoidea también son imágenes hiperdensas, obviamente, porque es sangrado. Pero como está profundamente la hemorragia, pues sobre todo se va a acumular en cisuras y en las cisternas. Es ahí donde vamos a ver las imágenes hiperdensas. Puede provocar una complicación bastante frecuente, que es el vasoespasmo postraumático y crear más repercusiones en el paciente. Como les había mencionado hace un momento, el tratamiento lo vamos a orientar de acuerdo al TEC y a la gravedad del mismo. Por ejemplo, si es leve con un puntaje de 13 a 15, pues solamente requiere observación. Si ya tenemos un moderado que tiene un puntaje de 9 a 12, pues tenemos que hacer un TAC de ingreso y valorar por neurocirugía. Si es severo, o sea, si es menor o igual a 8, tenemos que referir, si o si un centro neuroquirúrgico, ser valorado por neurocirugía, una observación estrecha del paciente con TEC, realizar un TAC de ingreso, realizar varios TACs de controles. Tenemos que tener muchas medidas para su manejo, como por ejemplo la hiperventilación para disminuir el edema. Tenemos que dar manitol para reducir la presión intracranial o barbitúricos para reducir la actividad neuronal y de esa manera la demanda metabólica del paciente. Vamos viendo el traumatismo ahora medular. ¿Cómo valoramos? Cualquier paciente que tenga un traumatismo, hacemos la valoración del ABCDE y tenemos que nosotros suponer que tiene trauma medular hasta que descartemos el mismo. Pero para nosotros, de entrada, todo paciente con trauma tiene traumatismo medular. ¿Ya? Se debe buscar la lesión en la médula y el nivel. Seguimos el ABCDE y tenemos que tener una inmovilización protocolar estrictamente realizada de la columna vertebral. La exploración neurológica tiene que ir enfocada a la parte motora, a la parte sensitiva y también a ver si es incompleta o incompleta. Puede ser una lesión medular completa cuando por debajo del nivel de la lesión no hay respuesta sensitiva ni motora o incompleta cuando debajo de la lesión sí puede haber respuesta sensitiva o motora limitada y también sensibilidad anormal. Síndrome medular central. Para explicar el síndrome medular central, yo quisiera que primero nos acordemos o pensemos en un corte horizontal de la médula, ¿no? Que va a ser así. Tenemos la médula anterior y tenemos la médula posterior. Ahora, lo que estoy marcando acá es la sensibilidad protopática. Aquí vamos a tener a la vía piramidal, la parte talámica y la zona epicrítica. ¿Por qué he hecho? ¿Por qué quiero marcar esto? Es para que nos acordemos bastante bien los síndromes medulares. La sensibilidad de características protopáticas, o sea, la temperatura, el dolor y el tacto grosero, se transmiten por la parte protopática, o sea, estamos viendo por la parte anterior de la médula. Y la transmisión es contralateral. ¿Ya? La sensibilidad talámica, o sea, lo que nos va a dar la orientación espacial, también se va a transmitir en este sector, un poco más adelante de la línea media, y su sensibilidad es contralateral. La vía piramidal y la sensibilidad epicrítica son ipsilaterales, o sea, se transmiten por el mismo lugar. La piramidal, obviamente, de la parte motora y la parte epicrítica de la vibración y el tacto fino. Eso quiero acordarme. Este es contralateral, este es contralateral, este es ipsilateral y este es ipsilateral. Este es tacto grosero y también va a ser dolor y temperatura. Esta es la parte motora, esta es orientación espacial y esta es parte vibratoria y sensibilidad fina. ¿Por qué tenemos que acordarnos esto? Y nos vamos a acordar así. Para tener en cuenta los síndromes medulares. Estos se producen sobre todo por movimientos bruscos, deflexión o, bueno, hiperextensión del cuello. Vamos viendo. Tendremos algunos síndromes medulares, como por ejemplo el síndrome medular anterior. Si es que volvemos a dibujar, ¿qué pasará en el síndrome medular anterior? Pues se afectará la parte protopática. Entonces, ¿qué vamos a afectar? El tacto grosero, el dolor y la temperatura contralaterales a la lesión. Generalmente se da por un infarto en lo que es la arteria espinal anterior y pues habrá parálisis y dimensión de la sensibilidad térmica, como les había mencionado, por la afectación de la protopática y nociceptiva por debajo de la lesión. El síndrome de Brown-Sequart o hemisección medular es otro síndrome medular bastante frecuente. Se da sobre todo en traumatismos con lesiones penetrantes que van a ir a lesionar mitad de la columna o mitad de la médula y va a producir una hemisección medular. Ahora, ¿qué pasará? Pues igual, en un corte que nosotros tengamos de estas características en la médula, vamos a tener que nosotros pensar lo siguiente. Tenemos el corte, tenemos una hemisección, se afectará la protopática, la piramidal, la talámica y la epicrítica. Si afecta la protopática, ¿qué va a tener? Una alteración en el tacto grosero en la parte del dolor y la temperatura contralateral a la lesión. La parte de la vía piramidal se va a afectar también, pero de la parte ipsilateral, o sea, del mismo lado. O sea, el paciente no siente ni mucho dolor ni mucho, o no discrimina el dolor y la temperatura en el otro lado del cuerpo. Si se ha afectado la médula izquierda, no siente en el lado derecho. No puede mover si es que se ha afectado a la médula izquierda. Nuevamente, la parte motora del lado izquierdo. Y también, ipsilateral no siente la parte vibratoria y fina, esa sensibilidad bastante finita en el lado de la lesión, porque también es ipsilateral. ¿No? Eso para que tengamos como idea. Repasemos eso, tenemos que acordarnos bien cuáles son ipsilaterales y cuáles contralaterales. ¿No? El diagnóstico. Todo paciente con traumatismo craneocefálico o lesión medular tiene que ser evaluado y seguir el protocolo ABCDE de trauma. ¿No? La parte, vuelvo a repetir, vía aérea, buena ventilación, circulación, déficit neurológico y exposición. Tenemos que realizar una valoración neurológica completa. Y el tratamiento debe ir dirigida al control hemodinámico. Podemos utilizar, por ejemplo, si es que hay una lesión medular, sabemos que tenemos varios nervios que van a ir al corazón y pues que también van a ir a los vasos sanguíneos que mantienen la parte simpática y la frecuencia cardíaca. Entonces, una lesión medular que afecte al sistema nervioso simpático pues el paciente tendrá bradicardia y vasodilatación. Nos damos cuenta nosotros en estos pacientes y eso es bastante frecuente en lesiones medulares porque son refractarios a líquidos y también a inotrópicos positivos. No están respondiendo. Entonces, tendremos que utilizar pues terapias de ya sea dar volumen y también vasopresores en los pacientes. Y si es que la lesión es corregible por cirugía pues realizamos la corrección quirúrgica de estos pacientes. Con lo mencionado hemos determinado el tema de traumatismo cranioencefálico y traumatismo medular. Solamente tienes que tener en cuenta algunos aspectos. Recuerda, valorar la escala de coma de Glasgow ver qué tipo de lesión tenemos. Si tenemos lesión medular valorar qué parte de la médula está afectada y de acuerdo a eso realizar un tratamiento siguiendo el protocolo ABCDE de trauma. Nos vemos en un siguiente tema de neurología.